Bueno, la verdad que es algo que se puede esperar, puede llegar a pasar, pero creo que el profe todavía es un poco prematuro pensar en ello, porque igual debemos de pensar más que en los compañeros que han venido, deben de adaptarse al trabajo y al sistema que el profe ha tenido. De igual manera, si el profe maneja un sistema diferente, una línea completamente diferente, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, tenemos que trabajarlo desde ahora. Y bueno, empezar a trabajar tácticamente desde ahora cualquier circunstancia que se nos llegue a presentar. Claudia Torres de Teleprogreso. Buenas tardes, Claudia. Claudia, si reactivas tu micrófono. Listo, buenas tardes nuevamente. Mil disculpas. Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes a todos los colegas. Gracias por la oportunidad. Claudia Torres de Teleprogreso le saluda. Johnny, ¿cómo está usted físicamente con respecto a poder arrancar el inicio del campeonato y sobre todo también pensando en torneos internacionales? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos. De igual manera, saludos a toda la gente de Progreso. Yo creo que tenemos mucho cariño. La verdad que nos sentimos muy bien. Hemos trabajado a plenitud con el profe. No hemos faltado a ningún trabajo, a ningún entrenamiento. Sí que desde esa base nos hemos sentido en óptimas condiciones. Pero sabemos que hay que competir al máximo desde acá, desde casa, desde cada entrenamiento con los compañeros. Y también luego pensar en lo que es la Liga Nacional y los partidos muy importantes de CONCACAF. Así que hay que prepararnos al máximo. Creo que no es suficiente con lo que podemos estar haciendo en este momento, sino trabajar día a día para estar cada vez mejor. A continuación, Carlos Ordóñez de Televisentro. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Gracias. Johnny, me gustaría conocer cómo ves tú el panorama para el equipo, entendiendo que has tenido una vasta experiencia en el fútbol hondureño con diferentes equipos. Me gustaría conocer un panorama tuyo de cómo miras el resto de equipos y, por supuesto, el Olimpia, partiendo de las contrataciones que han llegado al equipo del cual sos parte y valorando lo que está haciendo Motagua, Maratón y el resto de equipos de la Liga. Gracias. Saludos, Johnny. Saludos, saludos, Carlos. La verdad que lo que están haciendo los demás clubes estoy al pendiente nada más de las noticias que ustedes mismos están proyectando. No estoy, la verdad, tanto ya profundizando en el plantel y lo que ellos estén haciendo o trabajando para el campeonato. Estamos más enfocados en lo de nosotros, estamos enfocados en el trabajo día a día con los profes, en llegar. Créeme que hay una gran competencia en el grupo y sabemos que tenemos que estar apegados a esa situación, estar listos para cualquier proyecto, cualquier idea que se presente al profe, cualquier cambio que pueda haber en una idea. Y debemos de estar en óptimas condiciones, tanto físicas como mentalmente. Además de eso, pues tenemos esta situación de la pandemia, así que igual tenemos que estar día a día pensando en ello, teniéndolo en cuenta para trabajo, para cualquier situación fuera de entrenamientos y de juegos. Así que créeme que estamos completamente enfocados en los objetivos del club. A continuación, Renan Núñez de HRN. Buenas tardes, Renan. Buenas tardes, muchas gracias Manuel. Yo ni quería preguntarle sobre la fortaleza en la zona de centrales. Hay quienes han criticado que el Olimpia por momentos titubea mucho, sea en la zona de central derecho o central izquierdo. Se han venido pues algunos refuerzos, algunas contrataciones donde se cree que no es necesario que se refuerce a el Olimpia. Pero en ese puesto, puntualmente, después de esta pandemia, ¿qué reflexión saca usted? ¿Está fuerte el Olimpia por lo que viene contra el Montreal Impact y además el torneo local? Gracias. De igual manera, creo que a lo mejor muchas de las dudas que se crearon, Renan, disculpa que no te salude primero, creo que también hay que pensar en el hecho de que, por ejemplo, Jonathan no estuvo para esos partidos por lesión, por complicaciones y de una u otra forma, digo al cañete, creo que esas dudas que puede llegar a generarse o tener, no sé si la afición, no sé si ustedes, dentro del plantel no hay ninguna duda en ese aspecto, siempre se trabaja al máximo. De una u otra forma, titubeo, pueden creer que pueden pasar, pero créeme que todo el grupo, todos los jugadores que están aquí, se trabaja al máximo para no tener ningún detalle ni ningún problema en el futuro. A continuación, Carlos Castellanos de Diario Deportivo 10. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué piensas tú, Johnny? El Olympia es la plantilla más cara del torneo. ¿Es el favorito, el llamado a ganar el torneo? ¿Y qué te parece el formato? Saludos. Bueno, creo que Olympia siempre va a ser el favorito, sea como sea, el plantel que tenga. Y en este momento, bueno, tú dices que es el más amplio, el más costoso. De igual manera, siempre va a ser así. Así que, desde que llegamos al club, sabemos que la presión va a ser esa. El trabajo va a ser en objetivos hacia esa idea de buscar todo, de ganar todo lo que el equipo pelea, ya sea un partido amistoso, un torneo amistoso, a cualquier torneo que se juegue oficial. De ahí, por lo otro, el formato, entendemos que ha cambiado, que ha tenido otra idea, otro camino, más que todo por esta situación de la pandemia, por el tiempo. Y luego, pues veremos qué es lo que pasa. Pero estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, igual hay que buscar ganar desde el primer juego hasta el último. A continuación, Hugo Navarrete, Diario La Tribuna. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Johnny, y a todos los colegas. Quería consultarte si crees cómo llegará el equipo Olympia, ¿no? Porque ya faltan dos semanas para el inicio del torneo y no tendrán partidos amistosos. Y también, ¿cómo miras en sí el torneo que tendrá la apertura, el nivel, perdón, dependiendo de esto? Porque han tenido poca preparación los clubes y cinco meses de estar parados. Gracias. Sí, sabemos que puede ser una complicación para todos, pero también la gana, el hambre que podemos tener todos los jugadores en sí, no solo de un equipo o de otro, por el hecho de haber estado dando tiempo parado. Va a haber que también manejar esa ansiedad por diferentes situaciones musculares, lesiones por el poco tiempo, como también el hecho de que el nivel puede ser muy alto por las mismas ganas. Nada más. A continuación, Ismael Mondragón, de Canal 11. Buenas tardes, Ismael. Adelante, Ismael. Hola, buenas tardes, Johnny. Un placer saludarte, Ismael Mondragón te saluda. Johnny, hasta el momento, ¿ustedes cómo manejan el interno ese rígido por estar ya dentro de las canchas jugando? Y la complicación que hay para pelear siempre un puesto de titular en Olimpia es de que están comenzando la pretemporada. Siempre es difícil, ¿no?, para buscar puesto de titular. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. La verdad que, de una u otra forma, el profe lo que ha hecho es intercambiar un poco lo que es el trabajo físico por la mañana cuando hay doble horario como por la tarde cuando hay que hacer un poco de fútbol y darnos un poco y quitarnos un poco en diferentes horarios para tampoco llenarnos completamente de fútbol o llenarnos completamente de físico, a pesar de que este es el momento en el cual se deben de ganar esos kilómetros que hay que ir trabajando desde ahora. De ahí en más, sabemos de que cuando llegas a un equipo grande siempre vas a pelear, siempre van a haber muchos jugadores peleando por un solo lugar y, bueno, Olimpia jamás va a ser la excepción cuando siempre estás peleando por todos. A continuación, José Rodríguez de Deporte Total USA. Buenas tardes, José. Buenas tardes, saludos para todos. Johnny, quisiera preguntarte un poquito sobre el momento que vives en tu carrera. Ya son varios años, hablamos de los últimos tres años, jugaste mínimo de 30 partidos y nos vamos a lo que hiciste en Correcaminos también, mínimo de 25 partidos. Es decir, has encontrado una constancia importante en tu carrera en los últimos años. ¿En qué momento estás? Gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho por los detalles. La verdad que te acostumbras a eso, te acostumbras a estar día a día, a trabajar cada semana. Gracias a Dios, nunca he tenido una lesión que me separe durante mucho tiempo, así que he tenido esa gran bendición. De ahí en más, pues, ha sido trabajar al máximo para el grupo, enfocados en la idea que en cada momento he tenido con cada uno de los técnicos, entender cada una de las situaciones dentro del campo y hallar lo más favorable tanto para mí, para mi juego, como para el club. A continuación, Manfredo Reyes en la ceiba. Buenas tardes, Manfredo. Adelante, Manfredo. Solamente, Manfredo, si verificamos tu micrófono. A ver. Probemos nuevamente, Manfredo. No, Manfredo, no te logramos escuchar. Creo que es un problema directamente en tu dispositivo. Vamos a hacer un nuevo intento. No. Adelante, Manfredo. No. Ok, pasaremos entonces con el colega Rodrigo Dupua, de Estereo Noticias. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, Johnny. Mi pregunta va dirigida un poco más hacia cómo terminó el torneo pasado. ¿Qué sensaciones tienen para el principio de este torneo? Sabiendo que el último partido que jugaron oficial, por lo menos, fue contra Motagua, ¿y cómo se dio el resultado? ¿Qué sensaciones tienen para este inicio del torneo? En base a eso, la verdad que fue un golpe bastante fuerte, después de todo lo que se venía haciendo previo a ese juego. Y créeme que siempre tenemos en mente esa situación, trabajar al máximo para que no vuelva a pasar. Creo que es algo que no estaba nunca en planes y nunca se fuera a buscar. Pero bueno, son situaciones del juego y ahora hay que trabajar al máximo para que no vuelva a ocurrir, sino al contrario, poder conseguir un resultado favorable para nosotros. A continuación, Gerardo Bustillo, de Mi Pasión HN, y volveremos a hacer un intento con Manfredo Reyes. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Johnny. Un placerazo, Johnny Leberón. En los últimos días se ha hablado mucho de la plantilla de los Olimpias. Se ha dicho que se ha contratado gente de mucha edad, como una de las personas de liderazgo en la zona defensiva. ¿Qué pensás de Javier Portillo y de Chama Córdoba, que han sido los defensas que contrató el equipo? ¿Cómo los ha visto trabajar y qué pensás de ellos? Creo que lo más importante es lo que los profes y todas las personas que están encargadas de llevarles seguimiento a los jugadores que llegan al club, o que llegamos en su momento como nosotros, estén más compenetradas en eso y convencidos de ello. Creo que ellos han tenido un seguimiento bastante largo anteriormente. Y ellos sabrán por qué han venido al club, en qué detalles el equipo puede fortalecerse aún más, a pesar de todo lo que se ha luchado, lo que se ha peleado. Pero sabemos que siempre se pueden fortalecer en algunos detalles. Igual creo que no cabe la duda de todo el esfuerzo que ellos siempre dan en cada uno de los clubes en los que han jugado. Y bueno, Portillo y Diego ya habían estado en el club. Volveremos a hacer un intento con Manfredo. Solamente lo esperaremos un momento. Por mientras pasaremos con Diego Villatoro, de Podium Deportes. Buenas tardes, Diego. Hola, Johnny. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, dos en una. Una pregunta súper corta. Hay gran responsabilidad en el Olimpia ante ese juego contra Montreal, el cual ya vinieron a dar un gran destaque en Canadá. Y bueno, poder cerrarlo de la mejor manera. Y la siguiente, Rommel Kioto viene haciendo las cosas muy bien con Montreal en el torneo de MLS y Bat, así como ahorita en su continuidad. ¿Cómo toma esto por sorpresa a Olimpia? Sabemos que tiene riesgo de un entrenador que es muy diverso en estrategias. ¿Cómo encararlo? Creo que en eso vamos a tener ya tiempo para prepararnos. Creo que gracias a Dios vamos a tener ya el arranque del torneo. Vamos a estar como ellos en este momento, que van a tener mucho más ritmo de juego. Creo que la MLS en back, eso fue un poco más corto. Hubieron equipos que no lograron desarrollar su juego como hubieran querido. El mismo Montreal es uno de ellos. Sabemos que Kioto es un jugador bastante peligroso, pero no es Montreal solamente Kioto. Sabemos que hay muchos jugadores bastante peligrosos de parte de ellos. En este momento él tiene esa virtud de estar anotando para ellos y tener esa bendición en este momento. Pero ellos tienen jugadores como Ruti, como Boyan Kirkis. Jugadores que son muy, muy complicados y que pueden causarnos mucho peligro en cualquier momento. Volveremos a hacer un intento con Manfredo Reyes en la ceiba. Buenas tardes, Manfredo. Adelante, Manfredo. Buenas tardes. Ok, le daremos espacio a Carlos Ordóñez para que pueda preguntar nuevamente. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Johnny. Me gustaría conocer tu opinión en torno a la valoración que han hecho algunos colegas en algunas preguntas. Con respecto a que Olimpia es el rival a vencer, que es el equipo que mejor se ha reforzado, que es el equipo que ha llevado las mejores figuras. Y que es, como ha sido siempre, pues tampoco vamos a decir algo desconocido. Pero quizás en particular por todos los movimientos que se han dado en esta pretemporada, pues hay una mayor expectativa. ¿Cómo está manejando el plantel esa valoración que siempre se tiene, ese nivel de exigencia? ¿Qué opinión tienes al respecto? Gracias. La verdad que lo tenemos presente por el hecho de que fuimos el último campeón. Desde eso sabemos de que todos los equipos siempre van a buscar ganarnos. Luego, siempre quiere ganarle a Olimpia, estés donde estés y en el partido que estés. Así que eso lo estamos esperando de todos los rivales. Entonces, créeme que enfocados en cada uno de los trabajos de nosotros desde este momento, enfocados en ganar desde el primer juego que se nos presente. En este momento no hay juegos amistosos que tenemos y no te diría que desde ese partido. Pero en cada interescuadra, en cada trabajo en espacio corto, queremos ir ganando para ir llenando esa mentalidad ganadora que debemos de tener siempre. Y créeme que la competencia dentro del campo es completamente fuerte y muy sana.